última hora murió libretista de y gallito ramírez te recuerdo mirar este vídeo hasta el final para enterarte del mínimo detalle y suscribirte a este canal activando la campanita comencemos cuando marta vació abandonaba su trabajo de libretista por unas horas para pagar cuentas visitar a alguna amiga ir al gimnasio llenaba su cartera de papelitos con detalles de sus personajes para que nada se le olvidara escribía todo lo que se le ocurría así lo hizo con creaciones como gallito ramírez la historia de amor de un boxeador costeño y una niña bella y rica carlos vives y margarita rosa de francisco que fue un éxito en la televisión colombiana en los años 80 esa producción tuvo dos personajes icónicos sus y borda de la valle interpretado por margalida castro y el fercho durango bruno díaz a los que les dio unas características tan específicas que se volvieron parte de la cultura popular sus libretos son recordados y más este 19 de junio cuando se dio a conocer su fallecimiento aunque no se informaron las causas hija de padre costeño y mamá boyacense marta vacío fue muy bogotana pero asumía los dejos de sus personajes ya fueran de la sabana costeña de cartagena del sentir antioqueño y hasta del sentir mexicano en 1984 adaptó la novela de david sánchez juliao pero sigo siendo el rey otro de sus grandes éxitos en la televisión protagonizada por carlos muñoz y maría eugenia dávila contaba una historia de amor entre adán corona y chabela rosales que tenía rancheras como telón de fondo marta vacío se graduó de periodista en universidad jorge tadeo lozano y durante más de 20 años se dedicó con alma y vida a escribir libretos sin embargo durante algunos años fue periodista de semana y el espectador de su creación también nacieron historias como santropel el divino y la casa de las dos palmas esta última basada en una historia escrita por manuel mejía vallejo que en el audiovisual nacional tiene un lugar muy destacado por contar la colonización antioqueña a través de una familia ahora quiero saber tu opinión recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo nos vemos en la siguiente noticia